¡Retreat! ¡Retreat! ¡Tingles for the week! ¡Atac! ¡I can't have you, Polonist! Buenas novembreros, novembreras, ya podemos entrar a la actualización. Voy a darle unos puntillos de voz. Vamos a darle aquí a actualizar. Vamos, vamos para adentro. A ver, a ver. Una carga, dos cargas. Entrame, entrame. Vale, bien, bien. A ver, a ver, a ver. Lo primero, lo primero. A ver, aquí las supertropas. ¡Oh, ahí está! Ahí está el lanzatroncos este. Pero ya no sé ni cómo llamarlo. El superlanzarrocas. Ah, pues... Pues puedo subirlo en un nivelito más, ¿eh? Pues vamos a... Bueno, bueno, esto sigue. Esto ya vuelve a tener colorcito. Vamos a darle a investigar. A ver. ¡Ostras! Ahora, ¿qué subir? Esa era la pregunta. ¿A qué subir primero? Yo creo que con las ganas que tengo de usar los lanzarrocas... Es que montas y mineros, y golems, todo. Lo quiero todo ya. Pero tengo que elegir uno. Creo que va a ser el lanzarrocas. Para hacer pruebas con los superlanzarrocas. Vamos a darle. Con martillo. Ahí lo tenemos. Y vamos a investigar con... Tengo alguna poción de investigación. No sé ni las pociones que tengo, si os digo la verdad. De construcción, de hechizos, y de reyes, y el universal. Pues quizás... Quizás, quizás gastemos el universal. Porque ¿para qué lo queremos ahí guardado? Si no, es que me da penita y todo. Mira, tengo pecas hechos y me cantan. Digo que me da penita y todo usar el universal. Porque es tan bonito, es tan exclusivo. Pero se merece la ocasión. ¿Qué optamos? ¿Por golem? ¿Para acompañar a los lanzarrocas? ¿O por yetis? ¿Probamos con yetis? ¿Probamos con yetis? Es mi pregunta. ¿Probamos con yetis? Es que montapuercos, mineros. Es que esto lo quiero todo. Es un problema quererlo todo. Pero vamos a darle aquí al yeti. Voy a apostar por el yeti. Vamos a darle aquí. Y en lo siguiente, pues... ¿Qué será? ¿Qué será? Ostras, el montapuercos, creo yo. Yo me encantan los montapuercos. Creo que... ¿Por qué es de oscuro? Bueno, tengo igualmente... Podría tener... ¿Dónde están aquí? Si tengo runa, que si quiero lo pongo los mineros. Puedo poner lo que quiera, prácticamente. Bueno, ahí tengo recursos de sobra. Lo que no tengo es constructor. Hasta aquí un día y pico. Pero ya podemos subir este nuevo nivel de ballestas. Ahí las tenemos, el nuevo diseño. Bien, 19 días. ¡Oh, my God! 19 días, ¿eh? Y este, 18 días. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Lo que va a costar subir esas defensas. Pero bueno, van a ser las siguientes que voy a empezar a empujar. Y... Pues ponemos algo más en el laboratorio. Son todo tropas, ¿no? Hechizos no hay. Qué pena, porque el libro que tengo es de hechizo. Bueno, pues venga, vamos a poner ese montapuerco hermoso. Montapuercos con el martillo verde. No los podemos ver aún, pero los podremos ver. Y ya tengo los lanzarrocas. Aquí, por ejemplo, tengo unos cuantos hechos. Vale, ya los tengo al máximo. Bien. Voy a ir a mi TH12 a ver si... Ah, mira. Ahora ponen las copas. Ponen las copas ahí al lado, las copas que tiene. ¿Por qué me han bajado...? ¿Por qué estoy en menos de 5.000? Había hecho un ataque yo antes. Bueno, esto no voy a entrar ahora a verlo, porque creo que ya lo he visto todos los vídeos. Esto ya lo he pedido antes. ¿Por qué estoy ahora en menos copas? ¿Me han atacado? Ah, vale, porque me han hecho un plenazo. Claro, es que, a ver, esto es lo que pasa TH12 en leyenda. Yo saco dos estrellas peladas y a mí me van a pulir. Pero bueno, vamos a ver mi defensa. Ah, no puedo verla. No está disponible a la repetición. Bueno, eso es porque lo he hecho antes del mantenimiento y ahora se ha borrado todo, ¿vale? Pero no pasa nada. A ver los eventos. Por 4. ¡Wow! Bonus estrellar por 4. Buenito. Bonito, bonito, bonito. Usa un lanzarrocas para que... Un libro... ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Libro de lucha. Libro de lucha. ¡Ostras! Aunque sea pedido en el castillo el super lanzarrocas, aunque sea pedido en el castillo, te dan ese libro de lucha. Porque ocupa 30, cabe un mogollón de castillos. ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque es que yo quiero poner esas tropas. Ya voy a poner el montapuerco con ese libro. Nada más fuera. ¡Ostras! 20 ataques, ¿eh? 20 ataques. No es poquito. Pero bueno, bueno. Así también lo vamos probando. ¡Ostras! Eso está muy bien, ¿eh? Me ha gustado... Me ha gustado... Esto es un detalle, ¿eh? Es un detalle por parte de Supercell. Para los que queremos tener las tropas ya y no gastarnos mil y una gemas. Pues bonito, bonito. Gracias. A ver, potenciar. Tenemos aquí... ¡Ostras! ¡Ostras! Esto es... ¡Ostras! Tenemos... Tenemos super lanzarrocas en TH12. ¡Qué pasada! Le voy al TH11 a ver que lo dudo porque ni de coña han puesto super lanzarrocas en TH11. Pero lo han puesto en TH12. No está mal. Esto, esto, esto da aún más fuego. Da aún más para probar. A ver... Oh, no. Aquí no. Aquí han dejado los cuatro. Los cuatro que se desbloquean en TH11 y ya en TH12. Pues ya los tienes todos. Pues no está mal. No está mal la cosa. Bueno, ¿podrían dejar alguna más en TH11? ¿No? En verdad. Podrían dejar alguna más. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a nuestro TH12 y... Los ponemos, los lanzas. Los activamos. Los voy a activar, ¿eh? Los voy a activar. Aquí está. Activados. Ahí los tenemos activados. Vale, voy a desafíos. A ver... A ver qué se cuece por aquí. Superclasher. Pues vamos a poner aquí un desafío. Y... Vamos a modificar ejército. A ver aquí abajo. En editar. Vamos a inventarnos un ejército con lanzarrocas. A ver cómo podría ser. A poner sanadoras. Unos cinco globos. A ver. A lo mejor me toca quitar cosas. O con la reina. O con el guarden. Para hacer esas sanadoras. Luego, ¿qué sería? ¿Qué sería? A ver, ¿cuántos superlanzas de estos podemos meter? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Ostras! Madre mía, me he pasado. Con seis me he pasado tres pueblos. Y... Y a ver qué más. Super rompes. Y si metes supergigantes, ¿cuánto ocupa el supergigante? Ocupa diez. Pues esta creo que puede combinar supergigantes con superlanzas de estos. Ostras, me queda un ejército superhíperapurado, ¿eh? No sé yo, no sé yo hasta dónde puede llegar esto. Bueno, esta es la combinación que he dejado al final. Eh, cinco supergigantes. Eh, cinco supergigantes. Eh, cinco supergigantes. Eh, cuatro superlanzarrocas. Tres brujas. Sanadoras, unos cuantos globos, dos rabias, dos saltos, dos hielos. Eh, vamos a ver qué, que... Luego en el castillo lo que tengo pedido, que es yetis. Eh, vamos a ver alguna repetición, por ejemplo. A ver qué están haciendo. Porque me imagino que están atacando con... Mira, mira, mira. Ataques con... Con... Con lanzarrocas, a tope. Cinco. Este lleva cinco. Sanadoras. A ver. Vamos a darle por dos, ¿vale? Con superrompemuros. Un salto. Es un más parecido al Smash. Yo he optado por otro muy similar, realmente. Lo que yo he pensado hacer. Pero yo he metido supergigantes y aquí sin tanqueo ninguno, ¿eh? A lo mejor no necesita tanqueo ninguno de esos lanzarrocas. Vamos a quitarle un poquito de voz. Voy a darle por cuatro. Porque lo que quiero es verlos en acción, ¿vale? A ver. Por aquí corte con el Rey. Y mete esos super lanzarrocas. Aperturas ninguna. Aunque tenía superrompes. El carro para que abran hacia el centro. La lucha para cortar por arriba. Bueno, bueno, bueno. Aún están aguantando bastante bien, ¿eh? Y esto es por tiempo, ¿eh? Creo. Le sobra un salto ahí. Pues va a ser por tiempo, ¿eh? Pues... Pues va a ser por tiempo. Ostras, pues... Ostras. Está fuerte, ¿eh? Yo he visto que esto está fuerte. A ver. Vamos a ver otra repetición. O vamos a atacar aquí. A ver si podemos atacar. Sí, vale. Hemos entrado a atacar. Eh... A ver cómo encajo yo esto. Cómo encajo yo esto. Cómo lo hago. Cómo lo hacemos. Mejor dicho. Por aquí está el Rey. Me va a molestar. Por aquí hay almacenes. Almacenes en todas las esquinas. Voy a hacer una cosa. Y es que voy a empezar con la Reina. Por la esquina. Sin más. Globo de testeo. Las sanadoras. Ahí. Vale. Voy a meter blimp. Otro globo. Voy a meterle rabia ahí al águila de artillería. Si esto llega, llega, llega. Sí, llegas. Llegas bien. Lo rompo ahí. Que caiga. Ahí quiero quitarme esa águila. Entonces ya tengo ese corte hecho. Pero aquí voy a meter el rey y de estas. Las brujitas. El centinela que vaya con la reina. Y aquí voy a meter ya el primer salto. Y nuestros amigos. A ver. Rabia es más guardo porque tengo poquitas. Esperaba que las brujas me fueran más por el lateral. Me están machacando. Voy a frenar esto. Voy a frenar esto. También vamos a meter esto. Vamos a meter esto por aquí. Sale castillo. Le metemos. Le metemos también congelación aquí. Una rabia más central. Vale. Voy a meter aquí inmunidad ahora. Por favor destrozadme ya el ayuntamiento. Madre mía ese ayuntamiento que está aguantando. La de Dios. ¿Dónde está mi rey? Arriba. Ok. No pasa nada. Pues dejaremos el rey que vaya a su bola. No ha avanzado mucho. Voy a meter la luchadora que se me había hasta olvidado. Si os digo la verdad. Ya no tengo lanzarrocas. Meto la reina. La habilidad. Se me había olvidado hasta la luchadora. Ese rey. Ese rey. Un hielo ahí. Un hielo para esa catapulta que no me matase a la reina. Me vendría genial. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Un golpe más. Puedo recibir. A ver si cae esa torre de magos. Ah. Es decir. A ver si cae la torre de magos sin activar la habilidad de mi luchadora. Esa catapulta me ha destrozado. Pero bueno. El ataque en sí. Está bastante bien. Aguantan bastante los super gigantes. No he visto lo que ha ocurrido. No he visto lo que ha pasado con ellos. Creo que se han quedado a medio fuelle. A lo mejor no interesa tanto llevar super gigantes. Porque esos lanzarrocos han aguantado hasta el centro. Voy a bajar el ejército. A quitar un super gigante. Llevo cinco. Llevo muchos. Pues voy a quitar alguno. Y a ver que meteré. Vamos a ver. Aquí quito un gigante. Bueno voy a quitar dos gigantes. Que son 20 espacios. O tres. Quito tres. Ostras los quito todos. Se van fuera. Se van fuera. Porque quiero otro bolichero de estos. Vale. A ver que más. Yo creo que el ejército así más o menos está bien. Me da la opción de meter blimp o meter lo demás. Bueno ya que tengo. Sí, sí. Ya que tengo quitado la super tropa. Me meto un super rompemuro. Con uno creo que me bastará. Si llevo dos saltos uno. Si me quito el salto. Meto otro más. Vale. Creo que lo voy a hacer así. Eh. Rabia. Y esos cuatro espacios. Y esos cuatro espacios. Otro mago para limpieza. Guardar. Vamos aquí. Vamos a poner desafío otra vez. Vamos otra vez a atacar aquí. Ya tenemos una base de guerra. A ver cómo planteamos esto. Vale. Puedo hacer un. Una entrada directa al ayuntamiento. Deodo rompes. Luego salto al centro. Podría hacer. Aunque me dejo el águila. Vale. Lo que voy a hacer es. Guarden. A ver. Ostras. No me da tiempo de pensar mucho. Vale. Voy a hacer el guarden por aquí. Con un globito. Casi que soltaré ya una. Bueno. Me aguanta. Me aguanta. Me aguanta. Poner. Otro globito. Para entretener. Así no uso la rabia ya. Me la aguanta un poquito. Bueno. Vamos a usar la rabia. Y que destroce este sector rápidamente. Una cazadora necesitaría. Para eliminar rápidamente ese rey. Que si me molesta. Es que si meto el mago. Me molestará mucho. Si. Vamos a meter un mago. Para eliminar rápido al rey. Vamos. 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 Que tú puedes. Maguito. Que te estás muriendo. Vale. Hemos quitado al rey. Que es lo que queríamos. Quitamos esa torre de. De infierno. Estoy en un minuto ya. Me he comido ya un minuto. Vamos. Fuera la torre. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Todo por aquí. Sin miramiento. Una rabia por aquí. Me he comido demasiado. Hacer otra. Otra. No. Ese rompe me sobraba. Ese rompe me sobraba. Se me han metido por ahí. Por lo que. Por donde no quería. Vale. Vamos a meter por aquí. Mesa de castillo. Vamos a echarle inmunidad aquí. Se rompe esto. Vamos a proteger esto. Un salto aquí. Un rompa aquí. Veneno. Esto lo bloqueamos. Metemos la arquera por aquí. Un mago detrás. Esto. Esto. Pe, 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 pe. Voy a meter esto también por aquí. Este le voy a meter por aquí. Para que apoye en esa catapulta. Ahí estamos. Vale. Ahí cae esto. Solo lanzas manito un poquito por fuera. Pero me da ahí un poquito igual también. El águila se me ha quedado para el final. Que no me gusta nada dejarme el águila para el final. Pero bueno. No pasa nada. No va mal, eh. No va mal la cosa. A ver. Esa. Le he querido dar a la reina y le he dado a la luchadora. Pero bueno. Le hemos dado a todo. A la vez. No pasa nada. Ahora. Esto no llegará. A ver si. No, no. Porque se pone. Ah, no me ha aguantado el pony. Necesita. Me queda una reina al final. Me queda la luchadora al final. Esa águila me está haciendo trizas. Corazón. Bueno. Me queda. Me queda. No muráis. No muráis. Me quedan las brujitas ahí en pie. El tiempo. El tiempo. Lo que me. Me está sufriendo mucho también. La luchadora me está aguantando como una campeona. Vamos a ver. Ese tiempo. Ese tiempo. Ese tiempo. Y eso que lo he hecho bastante mal. El ataque. Eh. Bueno. Pues no llego por tiempo, eh. Bueno. Por tiempo. Y porque me quedan dos. Bueno. Me queda nada. Vale. Conclusión. Estos lanzarrocos aguantan. Aguantan muchísimo. Que ocupen 30 no molesta, eh. Es. Pasa como las superbrujas. Que ocupan mucho. Entonces. Le quitan mucha fuerza al ataque. Pero. Es que es una tropa muy fuerte. Pero claro. Tiempo. El tiempo. Me he comido un tiempo con el centinela desde un minuto. Y eso me pasa factura. Y luego es que también lo he hecho un poquito chapurrío. El ataque. Pero no pasa nada. Voy a hacer uno más por probar. Con esta combinación. Aunque me gustaría meterle alguna otra cosa. Bueno. Vamos a ver. Eh. Cómo planteamos este ataque. Tengo. Vale. Yo creo que haremos lo mismo. De la reina. Aquí. Me da igual donde vaya. Derecha o izquierda. Globito delante. Testeo. Veo que está limpio. Meto las sanadoras. Ahora voy a cambiar aquí. A roja piedras. Porque vamos a meter a roja piedras. Otro globito delante. Vamos a meter la rabia aquí. Para eliminar ese águila de artillería. Ahí. Perfecto. Centinela que apoya también a la reina. Vale. Que disparo más lejano. Me ha metido esos bichos. Pero bueno. Sin problema. Esos super esbirros están acabados. Vale. Perfecto. Ok. Rey. Con las brujitas. Y aquí va a meter el primer romper. Va a meter un lanza por aquí. Para que. Dos lanzas. Esa rabia. Qué bastarde. Qué bastarde. Qué bastarde. El centinela. Qué daño me está haciendo el centinela. Meto aquí esto. Meto esto aquí. Esto aquí. Voy a congelar. Y voy a meter un salto aquí. Voy a meter esto aquí. A ver si los globos me terminan de eliminar esta zona. Congelo catapulta. Luchadora por arriba. Con un mago detrás para que limpie. Cuida de centinela. A ver. No está mal del todo. Voy a darle un poquito de caña por aquí. Me guardo ese mago para limpiar. Ese lanza. Aunque esté en gala sanadoras. No me va a aguantar. La reina me está sufriendo mucho. Ahora le doy habilidad aquí. Pim, pim, pim. Uy. Doble bomba. Bueno. La reina tiene las sanadoras. No está nada mal. Esto va a ser pleno. Yo creo que esto va a ser pleno. Tengo un lanzarrocas por ahí. Pues sinceramente no está nada mal el ataque. Lo tengo que decir. Está muy fuerte. Es tal cual. Tanqueas con los... No tanqueas con nada. No necesitas tanqueo. No necesitas tanqueo. Es lo que me ha sorprendido. Con ese mago. A ver. Algún edificio fuera. No. Vale. Pues ese mago. Voy a meter aquí nada más. Nada más teo. Que llegue rápido. Habría la reina. Que me quedo sin tiempo. Que me abra esos muros. Vale. Lo tenemos. Hemos llegado bien. Vale. Hemos conseguido un pleno. Es buen ejército. Este mismo ejército. Que acabo de usar aquí. No está mal. Es como... Y es... La técnica de ataque. Es como el P.K. Smash. Exactamente igual. Pero incluso puedes apurar más la habilidad centinela. Lo que he visto. Entonces aún da más mejora a este ataque. Porque el P.K. Smash. Al intentar proteger los super magos. Tienes que usar la habilidad centinela muy pronto. Y aquí no he visto necesidad de usarla. En todo momento. Con los hielos he ido bloqueando. Y era suficiente. He llegado al centro sin usar la habilidad centinela. Eh... Quizás si la uses antes te va mejor. Vale. Todo esto tengo que probarlo. Y tengo que... Son los primeros ataques que realizo. Evidentemente. No sé cómo funciona del todo. Eh... También voy a probar en TH12. A ver si funciona de subida. Yo me imagino que no. Porque... No es lo mismo un lanzarroca nivel 6. Que el que pertenece a Ayuntamiento 12. Que será nivel 4. Aunque sea super. No creo que sea lo mismo. Probaré. Vale. Os subiré más vídeos. Comentando y demás. Y cuando tenga un ejército fehaciente. Que diga. Esto es bueno. Usad esto. Os haré una guía. Pero por el momento. Voy a probar cosas con esto. O muy similar a esto. Es lo que voy a estar utilizando. Que es lo primero que se me ha ocurrido. Más o menos. Bueno. Se me ha ocurrido con algo de tanqueo. Que han sido los super gigantes. No he visto que no valían para nada los super gigantes. Porque no necesitaban tanqueo. Esos super lanzarrocas. Entonces. Así tal cual. A pelo. Ostras. Va muy bien. Noviemberos. Noviebreras. Me despido todos. Pero no antes. Sin desearos. Mucha suerte en los ataques.